Lo más triste que te pueda pasar Cuando algo sucede Es la indiferencia La injusticia Que pase a tu lado No la dejes pasar Con indiferencia La indiferencia es cobardía La indiferencia es zapatía La indiferencia es insoportable La indiferencia es despreciable Si ves a alguien con necesidad De ayuda No te quedes ahí En la indiferencia Somos hermanos Somos todos iguales No te puedes quedar En una triste indiferencia La indiferencia es cobardía La indiferencia es zapatía La indiferencia es insoportable La indiferencia es despreciable La indiferencia es cobardía La indiferencia es cobardía La indiferencia es insoportable La indiferencia es La indiferencia es despreciable